Buenos días mis amores, buenas tardes, a la hora que vayan a ver este video es nomas para enseñarles la parte 2, miren, ahí están ya sentados estos monitos, ahí ya están colgados unos, miren, esta es nomas una parte de la sala que ya terminé, como les digo la parte 3 es en donde les voy a enseñar todo, como se ve todo, pero ahorita ya nomas les estoy enseñando decoré una parte ya, miren, y aquí están las luces que había puesto, ahí está una calaverita de oro, y aquí está el gatito con la calavera, y acá está el zombie que se está moviendo, y ahí está una crejita de bambino, miren, y este es el listoquio de cruzas de oro, y acá está otra calaverita de pumpkin, y ahí ya va a juntar la otra cajita, miren, todavía me faltan las otras cositas, ahora me voy encarrando, ahí está ella, se ha llegado, aquí está la otra cajita, miren, y aquí está el pirata, y tu esposa pues ya la miraron, miren, eso así se ve más o menos, en donde puse las decoraciones, así, dos, y puse el cuadro que les dije que iba a poner allí, en el dia de los muertos, y allá arriba puse el happy Halloween y aquí imajito puse la paking, Y aquí en la ventana esta, colgamos esa calabaza, así va en la ventana, miren, y así colgada. Y pues ya les había enseñado el árbol. Mezclado con otoño, porque pues no me dejo, como les digo, lo de otoño mismo no me dejo. Ok, y luego vamos atrás, aquí vamos con otra parte, ahí están las calaveras. Y luego, aquí está la chimenea. En la noche se ve más bonito en este momento con las luces. Ya en el día, pues no. Voy a hacer, a ver si les tomo un video chiquito en la noche, aunque nomás se miren las, ah, las lucecitas con esto. Y luego están las, estás colgando, las banderitas. Al rato que recoja mi sala, porque ayer tuve a mis nietos aquí, soy ya que recoja mi sala. Ya les voy a enseñar cómo se, mira, todavía me, me hace falta arreglar la mesa de la sala para que vean. Como todavía ven en la mesa, todavía tengo cosas, miren, que todavía luces y todo eso, todavía me falta la cocina. Nada más quería darles un tour de cómo arreglé aquí en la sala. Ahí está la otra calaverita. Allí está la, colgando en el, en la ventana. Y ahí está el gatito. Ahí está la calavera. Y acá arriba está el, el otro mono que está colgado en mi ventana. Son tres. Y para acá está ahí una gorra de la witch. De la witch's, miren. Y luego aquí, todavía me falta poner aquí, voy a poner algo más. Está este, voy a sacar todavía más adornitos. Aquí está este, dice, be thankful, ese es de, en la calabaza. Y acá bajito está el plato, ese bone appetite. Para poner unas galletas, dice ticker tree. Y como le había enseñado, que aquí están las lucesitas estas. Y aquí está la otra gorrita. Y aquí está la otra gorrita. Y vamos para abajo, está una pancake. Aquí está la otra pancake. Y luego aquí abajito, pues estamos. Puse mi cuadro, y está un tapetito ticker tree, y está la pumpkin. Y aquí donde está la televisión, pues puse un adornito así. Ahí. Sí, mis amores, como les digo, así se mira, está colgando. Como les digo, voy a seguir limpiando la sala y todo, acomodando. Así se ve todo. Como les digo, todavía tengo lucecitas que poner. Esto es lo de la sala, mis amores. Ya otro día les voy a enseñar lo de la cocina, que todavía no lo hago. Como les digo, todavía tengo estas telarañas, las luces. Acá tengo más luces que tengo que poner. Y por eso les estoy diciendo que hay más o menos, estoy apenas, ya voy con la sala. Como les quería decir, cómo iba quedando. Pero como les digo, a ver si les enseño en la noche, porque en la noche se ve más bonito aquí la sala. Ya todo apagado se ve con estas lucecitas, todas, todas se ven bien bonitas. Ya que acabe la cocina, mis amores, de decorarla, ya les voy a enseñar un poquito más de cómo se mira la cocina. Todo simple, es fácil de quitar y poner. No crean que pongo mucho. Se ve que es mucho, pero no. Es no más, como les estoy diciendo, es algo que vuelvo a guardar. Y ya si miro otras especiales, pues ya las agarro. Y se acuerdan de mí. Esta, aquí está. Se mira bonita en la noche. Se mira bonita en la noche. Se mira bonita en la noche. Y ahí está. Ya casi vamos. Ahí vamos, ahí vamos despacito, pero ahí vamos. Esta me gusta mucho. Como les digo, al rato les voy a enseñar más cositas que voy sacando. Es como estoy haciendo todo despacio, mis amores, porque no son poquitas cosas, son bastantitas que pongo así alrededor de mi casa, pero esta es una de las que le dije que quité todas mis cosas de allí. Y ya cuando pasan todos los festivales como Halloween, Thanksgiving y Christmas, New Year's, ya vuelvo a la normalidad. Guardo todo y ya pongo otra vez mis cosas que tenía ahí. Pero sí, mis amores, solo quiero decirles que los quiero mucho y pues sigan adelante, cuídense uno al otro, vean por uno al otro, ayuden a los que necesitan ayuda, mis amores. Ay, hablando de eso voy a, traje mi cafecito hoy, me hice huevona. Bueno, pues la mayoría siempre traigo mi cafecito, ¿verdad? Ahorita traje mi café, miren. Ahí lo traje, nomás que lo muevo, porque... Ok, ahí está mi café. Ah, está bien bueno. Pues sí, mis amores, revolví el café, ya se mezcló el azúcar. Quiero darles un saludo a cada uno de ustedes, son muchos para mencionar, pero a cada uno de los que entran conmigo, a darme su apoyo siempre y a estar allí conmigo. A cada uno de ustedes, los que entran, ya saben quién entra. Les doy muchas, muchas gracias. A todos los que están también en el matocho, también son vistas, les doy las gracias. Hoy, este domingo, espero que se la pasen bien. Dios me los bendiga siempre. Lo que tengan que hacer, háganlo con mucho amor para que fluyan bien su día y ya mañana se empieza otra semana más de labores, de las rutinas de las rutinas de siempre, de andar llevando. Si tienes hijos, llevar hijos a la escuela, empezar a hacer la rutina de siempre, de lunes a viernes. Y pues si eres soltero o soltera, pues tu rutina de ir a trabajar. Pero sí, mis amores, aquí la rutina empieza otra vez mañana. Yo quiero decirles que Dios me los bendiga entrando el lunes hasta el otro sábado. Que Dios los cuide siempre y los lleve con bien y los traiga con bien de en donde quiera que andemos. Pues ya vieron, mis amores, que ahí voy ya. Esta es la otra parte que les quería enseñar, que ya terminé ahí la chivenea. So, allá ya puse muchas cosas. So, vamos, ya voy con la tercera, tal vez hasta la cuarta, porque en la cuarta les voy a enseñar ya todo, todo, desde la cocina a afuera. Cuando decore, porque va a haber, oh sí, cuando decore ahí afuera y miren las luces. Pero ese tal vez va a ser de noche, ese video, porque pues ahí afuera van a ver puras luces y en la noche pues se va a ver bonito. Pero sí va a haber muchas partes de esto. Para qué les digo la una, la dos, las tres y al rato, pues les enseño otra más. Pero sí, mis amores. Ahí está el gatito. Como dice, como dijo Cruz, mi amiga linda, la que hizo el árbol de otoño. Si, si tienes imaginación y ponerle todo lo que puedas, pues adelante, hazlo. Mira, yo le puse esas flores, esa calavera. Ahí están las otras flores. Que tengas en mi imaginación, hazlo. Es, es mejor. Es mejor. Ok, mis amores. Los dejo con este segundo video, con este segundo vlog de Halloween, parte dos. Los quiero mucho. Cuídense, pórtense bien. Hagan siempre bien, no vean a quién. Y pues que muchas, muchas buenas vibraciones que fluyan, mis amores, ok? En sus vidas. Los quiero, pórtense bien. Hasta luego, mis amores. Los quiero mucho. Bye.